¡Eres nuestra única esperanza! De 50 euros que terminó por dividir a la comunidad Electronic Arts está decidida a enmendar los errores del pasado con la segunda entrega Que llegará el 17 de noviembre para Playstation 4, Xbox One y PC Para empezar tendremos un modo historia para un jugador Una campaña que encajará en el universo cinematográfico Comenzará al final del retorno del Jedi y nos llevará hasta el despertar de la fuerza La última película estrenada hasta el momento Viviremos la batalla desde el punto de vista del imperio En la piel de Eden Versio, líder de la unidad de fuerzas especiales Aunque también controlaremos a algunos personajes populares del universo Star Wars Como Luke Skywalker y Kilo Ren La historia está en manos de EA Motif, el estudio canadiense liderado por Jade Raymond En colaboración con los guionistas de Lucasfilm La parte multijugador corre a cargo de los suecos DICE Que vuelven a apostar por combates de hasta 40 jugadores Se localizarán en todas las épocas de Star Wars Llevándonos a escenarios de las películas clásicas, la nueva trilogía o precuelas En esta ocasión podremos controlar a nuevos personajes como Darth Maul, Yoda, Kilo Ren y Rey Una de las grandes novedades de esta entrega serán las batallas espaciales Que nos permitirán ponernos a los mandos de las naves legendarias como el Halcón Milenario En combates de hasta 24 jugadores Esta parte del juego está siendo desarrollada por los británicos de Criterion Expertos en conducción por ser los padres de la saga Burnout Vuelve el modo cooperativo para dos jugadores a pantalla partida Solo para Playstation 4 y Xbox One Esta vez podremos disfrutarlo sin estar conectados a internet Otra de las grandes noticias de esta secuela es que no habrá pase de temporada Y que seguirán una nueva estrategia con los DLC Aunque no hay muchos más detalles sobre la política de contenidos Parece que los jugadores podrán acceder a todos los modos y mapas sin pagar más Sí que son probables los micropagos que esperemos no generen desequilibrios De momento ya hay confirmados varios extras dependiendo de si reservas el juego o te haces con la edición especial Seguramente tengamos que esperar al E3 para verlo y probarlo por primera vez Pero pinta que Star Wars Battlefront 2 será un auténtico festín para los fans de la saga